Vamos a pasarla en modo pro wey, en modo pro papá En modo, en modo pro papis, como se pasa en modo pro Esta misión en modo pro se pasa de la siguiente manera papá Vamos a acelerar a tope gente, vamos a ir por acá, topecito parinos Vamos a subir por aquí gente, subimos por aquí, rapidísimo antes de que vengan ellos Por aquí, bajamos rápidamente y saltamos al tren wey, saltamos al tren Ahí está papito, saltamos al tren Saltamos al tren papá, sacamos la AK y les damos Ahí está, a la primera wey, a la primera papito Que bonito wey, que bonito parinos, que chula, me salió la primera papá Que chuladita, en serio eh, que chuladita Maravilla gente, yi 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 yi, puro yi yi gameplays Vámonos con Big Smoke papitos antes de que fracase la misión Dice, Rekker bro, dicen que el protagonista de Vice City mató a CJ Dice, de Vice City, no Más bien era el protagonista de Liberty City Stories Pero no, es falso, es completamente falso Ya que la historia de Liberty City Stories ocurre años atrás de De, de GTA De GTA San Andrés wey, entonces Este es imposible, aparte Aparte este El Tony Cipri ya estaba gordo en ese entonces Cuando ya este CJ se volvió un grandote Bien, vámonos gente, vámonos, vámonos Vamos a agarrar este carrito, que se suba Big Smoke y te llevo papi Te llevo, te llevo, te llevo Te llevo Smoke Dice por acá, GG, saludito Ivani Eh, tiempo ahorrado papá Puro tiempo ahorrado, que chuladita, no A ver gente, hay que llevarlo a su casa, no Dice, eh, oye me puedes enviar un saludo con la voz de Voesponja, por favor, dice Claro que sí papitón Saluditos Vamos a darle papitón, sigamos adelante Dice, decían que Tony, pero es falso, sí, es completamente falso eso Es completamente falso padre, ahí está papitos Dice, eh, güey, oye el CJ güey, ahí está papá La pasé bien bonita esta misión güey Saluditos Dos campeones en parejas, discutible, el Kevin Owens, el Sammy Sain Ah, mira nada más Hoy, hoy peleó Rey Misterio y el Dominico no Buenas Ángel Montoya, buenas noches Riker, ¿qué tal te va? Disculpa por apenas llegar Estaba viendo el World Semana de 39, perdieron los usos Charroflay y Juanito Sina Dice, ¿a poco lucho yo en Sina güey? ¿Cómo que lucho yo en Sina güey? ¿De qué hablas? ¿Contra quién o qué? No sabía güey ¿Pero qué onda? ¿Qué? ¿Cómo que? ¿No luchó Rey Misterio con el Dominic? Hola Cristian, bienvenido Al contrario, Claude mató a Tony Y Claude volvió a San Fierro y mató a CJ Y dice, ¿qué? ¿Cómo? No manches, ven No creo, no creo No, a ver gente, cuento por ahí Vale gente, vamos a hacer la última de Big Smoke, la de Just Business Rey Misterio ganó y dice, ah, ve nomás, qué bien, qué bien Excelente Ya mañana es la estelar, ¿no? La mañana es Cody Rhodes vs. el Roman Reigns Ay güey Ahí está güey Hey CJ ¿Qué onda Smoke? Venga papitos Pues no ves que Liberty City Story regresa el personaje principal Después de hacer un favor al güey que robó un casino Estás equivocado Estoy diciendo que el juego transcurre El juego transcurre años atrás De GTA San Andrés güey O sea, 1800 y cacho güey Por ahí güey Y GTA San Andrés empieza en 1992 Tony Cipriani güey viene de no sé dónde A Liberty City después de asesinar a un A un mafioso importante güey No a un gánster Ahí hay un error papito de traducción Les recomiendo investigar bien eso porque Es falso papito Muchos se creen de que realmente Mató a CJ güey Nada que ver Vamos a darle para allá papito Esta misión está buenardita Ay cálmate un ratito O permiso Dice Ay Miguel Miguel Nancy Ese Ay vamos a darle papitos Algo que no es CJ Dice Se mira un poquito más vino iluminado Este GTA que el de PS2 Dice Si es que Pues es que es Digamos que es una versión Pues es una versión HD güey O no Esta versión es la HD papá Es la versión Android HD güey Ahí está Se ve mucho mejor que la de PS2 GTA 3 es después de GTA San No exactamente Dice Cabal Chaval Se dice que Tony mató a un mafioso O sea de la mafia No a un pandillero Exacto Exacto Eso es a lo que me refiero Bien papito Hicimos el antes Sacamos el AK Y con esto A topecito papi A topecito Tu carnalitos Tienen cortina gente Cortinas güey Mira ya Ya tenemos la habilidad del AK Casi al tope güey Chulada güey Chulada Ala porque se escucha doble güey Ese Big Smoke Andaba Con todo Dice Les voy a confirmar bien Están equivocados Tony mató Fue una Una fiosa A un No a un pandillero Eso exactamente güey Eso es lo que Lo que Es verdad Solamente un mafioso Y no un pandillero Muy bien gente En cortinas Bien gente Bien gente Deja de gritar papito En cortinas Hace ese trabajo padre Ahí está güey En cortinas Big Smoke Dice Yo me pasé el GTA Stories En el Play 3 DC Ay güey Sigue para mí Siempre Ser una leyenda Él estuvo en mi infancia La verdad güey Ahí está gente Esta parte Vamos a ver como la voy a hacer No tengo idea Va ya está Ya está Ya está güey Facilito güey Facilito Facilito Creo Si facilito Facilito Vamos a poncharle las llantas Al camión Va Esta misión en Play 2 Es complicada Porque Apuntar con el joystick Es muy difícil Vamos a poncharle las llantas A este camión Para irnos Mira Uy Bien ponchado Carnalito Bien ponchado padre Como se lleva el camión Ojo Acá hay mucha raza Que mucha raza Güey no le pego Al carnalito Ese güey Ahí está No le di a ese güey Falto uno Pero bueno Igual no nos bajaron Mucha vida Eso es lo importante Que no me bajen Vida papis Eso es lo importante Dios También difícil Apuntar aquí Güey Que nubazo Que manco Muy bien gente Se viene la escena Donde Se viene el camión Dice La mejor misión Es bug La verdad Si quieren Ver como estuvo Esa historia Vean el video De trolencio Hola Guillermo Soy no Bienvenido Papi Como andamos No creo que Rockstar le de Por eliminar Así a un personaje Si Y si lo hace Lo va a mostrar Así como lo hizo Con el Con el del Con el de los episodios De Liberty City Del GTA IV Que Trevor lo eliminó Güey En la misión De Trevor La primera misión De Trevor Donde conocemos Ya a Trevor Donde desbloqueamos A Trevor Papá Ay güey Mira nada más Se vienen Pero bien Picaros Estos carnalitos Andan Locochones Güey Uy gente Me está bajando Mucha vida Papá Me está bajando Mucha vida Demasiada vida Dios Solo quiero disparar En la cabeza Pero no quiere Para que deshacerme De ese carnal Bueno Igual ya pasamos Esta parte Un saludo A Pedro Pinson Aquí es donde Te das cuenta De que Smug Es una No más Ahí vienen Gente Como tres motos Güey Chale güey Ese no lo explote Bien Ahí está Güey Su casa Todo el mundo Explotadísimo Güey Creo que me decís De todos Sí Todos explotados Dice Me preocupa Cuando llegue A la misión Del Monte Chiliad Híjole güey Esta si va Está bien difícil En la GTA 5 Uno empieza Con el Franklin En modo historia ¿Verdad bro? Sí En realidad Pues empiezas Con Michael y Trevor En la misión Del prólogo Pero ya después Es puro Franklin Y ya luego ya Michael Y ya el último Trevor Está ronqueando El Luis Moog Dice Ok Excelente Gente Excelentito Ahí papá Tenemos todo bien bonito Y Bueno Aquí ya Nada más que Sweet Y la misión De César Que la voy a hacer También Es la de la carrera La primera carrera Callejera papá La primera carrera Callejera güey Que se venga Espectacular Parimos Casi no te Tocaron la moto Dice Fíjate güey Dice GTA Moto G7 Dice En ese lo juegas ¿O qué? ¿Crees que los GTA Estén en el mismo universo? No Son tres universos Diferentes El universo 2D 3D Y HD güey Así es Vale 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 Mmm 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 Güey Riker ¿Tú pasaste el juego de Zelda En la ocarina del tiempo? Sí Sí lo pasé Lo pasé La versión de 64 Y la versión de 3DS Hola Isaac Escobar Papito Bienvenido Ahí está gente Vamos ahora sí Dirigirnos directamente A con César Villalpando En el K Bueno Va a tener que ser Un low rider Otro low rider Güey Porque el que yo tuneé Güey Me lo robaron Papá No sé de dónde lo No sé de dónde quedó Desapareció de la nada Güey Creo que sí me lo robó Alguien Vamos a con César Papi De una vez Dice por acá Rekker ¿Cuál es? ¿Cuál te gusta más? ¿El GTA V? ¿El San Andrés? El San Andrés Claro GTA V celular No está disponible aún Pero algún día Yo sé que algún día Estará disponible GTA V celular Papi Así será Vamos con César Parinos Vamos a tener que ir A un low rider Este no es Este es como un Este es como un Fredline ¿No? ¡Ay! Cálmate Parino Este es como un Fredline Este auto Corre bien Pero no es Este carro No lo piden Para las carreras Así que vamos a Agarrar un low rider Que encontraremos Se supone Aquí al ladito De la casa Ahí está Ese Ese de ahí Es un low rider Ese me sirve Para iniciar La carrera De César Parinos Así que no hay problema Y este carro Se exporta También Lo bueno Este carro También se exporta Así que se viene Epicardito Sacarráquense Para eso Sacarráquense Y listo Dice Les comparto Mi facilidad De haber comido Una hamburguesa Texana Con salsa Mango A variar Dice Ojo ¿Y qué tal? Ahí está papito Seguimos adelante No está disponible GTA V Pero sí se puede jugar En un emulador Bueno Sí en un emulador De la nube Eso sí Eso sí Bien gente Vamos a darle A la carrera de César Que es un poquito Complicada Porque a veces Atraviesan bien gachos Y los pozos de cemento También fastidian Así que hay que darle A ver si podemos Alcanzar este carleto Y ganarle La llegada A la A la A la entrada De la carrera ¿No? Ahora sí Yo te dejo atrás Parino Yo te dejo atrás César Ay güey Cuidado Se me descontroló Ahí el auto Gente Se me descontroló El autito Y entramos a la carrera Parinos Y a darle con ganas Venga sí Primera carrera Papitos Primera Carrerita Totalmente Epicarda Papá Se viene Espectacular Y ya saben Gente Aquí tiene mucho cuidado Mira nada más Gente Tiene mucho cuidado Hay que ir frenando Hay que ir viendo Los postes Porque los postes Son lo peor De este juego Lo peor Porque son demasiado duros Ay Ese carnal Atravesando O sea que también Son duros Son durísimos Papá Bien Pasamos por Por la Por la Parte buena Tiene cuidadito Gente Ay güey Casi me choco Con ese poste No No quiere agarrarme El dios Gente No me quiso agarrar El No me quiso agarrar El 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 touch Lo malo No me agarra el touch Venga me concentro Pari No tengo nitro Nada de eso Pero de que la gano La gano De que la gano La gano Hay que tener mucho ojito Mira por ahí Perfecto Se me atraviesa Ese carnalillo Papá Que chula Que se me atraviesan Los carnales Aquí andan medio Chocados Andan medio lento Tocaron a la gente Venga cuidadito por ahí Me concentro un poquito más Venga Ya vamos algo bien Ya voy en primer lugar Gente Y se viene ya la meta Aquí dos vueltecitas Tantito Aquí volvemos a subir Por acá gente Y aquí ya se viene la meta Ojo A la vuelta Ya nada más es directamente Al muelle Y directamente al muelle Y estamos Y ya la ganamos Excelente Dale dale Ahora si papis Ya aquí se ganó Aquí se ganó papá Ya no voy a ver S3 Listo Mil pavardos Me llevo Bueno Primeramente No voy a ir pavardos Y ya después Van a ser de 10 en 10 O sea 10 mil Por cada carrera Ganaba Va a estar buenardísimo Como eso La viste Ese carnal Se llevó El árbol Ehm Putar merte Picarda Ese carro Papá No más ¿Cómo se llama este carro? Ni vi cómo se llamaba Que es el No vi No me acuerdo Cómo se llamaba este carro Dice para que los NPC Se sienten como una piedra Sí wey Ah ¿Se puede hacer el bug De la munición infinita? Sí En el leandro Y se puede hacer ese bug Papito Eh Sí Sí se puede Nada En todas las versiones Se puede hacer ese bug Menos en la definitiva Ahí no se puede Para nada Lo arreglaron ahí wey Mal Mala suerte Bien Ay cálmate wey Muy bien papito Es hora de dirigirnos Con el Tempeni Que ahora sí nos tiene la misión esa Que Que está buenardita Que la voy a Voy a tratar de pasarla De la manera más sencilla wey Vamos a ver si podemos hacer eso Papá Vamos a ver si podemos hacer Ese Rollito Parece Ok Ahora hay que tener En cuenta por acá Parinos Ouch Excelente Y se viene wey Se viene Tenemos laca papito Que vamos a batallar aquí Para nada papis Para nada Eh Viva la chiva Dice Se puede hacer el truco Trucos en móvil Para hacerlo Poco Con más diversión Después del 100% Sí Pero tienes que conectar Un teclado al celular Para poder Usar Escribir los trucos De PC wey Dice bro Ya escuché que Rockstar Games Ya está sacando Una versión de GTA V Tengo para Android Poco si wey Será verdad Que onda el José DC Dice hermano Como puedo descargar De GTA San André Para Android Por favor En la Play Store Papito En la Play Store Lo puedes encontrar Muy barato Bro Solamente a 100 pesos Solamente a 100 pesos En la Play Store Está con ganas wey Dice Que más cambios En la misión definitiva En la versión definitiva Eh El ¿Cómo se llama wey? Eh El El fotógrafo fantasma Por ejemplo Lo arreglaron wey El fotógrafo fantasma Que 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 existía wey En la versión En todas las versiones En la versión definitiva Ya no existe papá Es otra cosa Que quitaron Uy Papito Es que suerte wey Ok Que suerte ahí papá Vale papito Hay que ir por acá Gente No sé por qué Me vine a este lado Pero está bien Está bien Dice Hola Cristian ¿Requerás jugado Con Carbafurdei? Si Si lo he jugado Lo he jugado como dos veces Creo me lo pasé dos veces Es un juego Que Es difícil wey De hecho Es difícil de De pasar Más que nada En la parte de los ositos Wey Es la cosa más estresante En los ositos papito Pasar esa parte Es bien difícil Bien difícil La parte de los osos Tengo que usar save state Dice por acá El fotógrafo O el graffiti El fotógrafo fantasma papito No el graffiti El fotógrafo Me hubiera gustado Que me hubiera puesto Más charcos Del GTA San Francisco Edition Se ve chido los charcos Se ven chiquitos los charquitos Oye gente Se ven esa parte Esa misión está buenardísima papá Vamos con el Mazda RX-7 Lo vamos por aquí Y es hora de empezar Parinos No tenemos estrellas Pero nos pueden poner por aquí Usamos el AK gente Para que esto sea Mucho más sencillo Así que Reventamos Tenía que haber un poli Ahí gente Que mala suerte Bien adiós al poli Para que no moleste papis Adiós al poli Para que no moleste Y creo que había otro por acá Exacto Explotamos todo Vamos por el chaleco Vamos por el chaleco Ay wey Ah es que hay un vato Con explosión aquí No lo había visto Corre, corre, corre Oh lo bestia wey Me hizo todo el daño Me reventó por completo El vato wey Bueno aquí ya recupero algo Recuperamos la vida Gente la buena Recuperamos la vida Azucar estos carnales Aquí recuperamos Todo lo que se pueda recuperar Excelente Dispara, dispara Pego que te pego Esquivo que te esquivo Y adiós al carnalito Gente listo Ahí está Ahora en esta parte Para que no persigamos al vato Porque se va a escapar En cuanto nos vea Se va a ir corriendo En cuanto nos vea Ese vato va a correrle a tope Así que Ay dios Cálmate Bien En cuanto nos vea va a correr Así que voy a tratar de dispararle Desde aquí wey Porque de aquí lo podemos guachar Papito veanlo Ahí está Lo ven, lo ven, lo ven Mira wey Le pude apuntar Papitos Que chulada wey Le pude apuntar wey Vale Ahí ya no le pego Ahí no le pego wey Ahora sí Ahí está papitos Excelente wey Así evitamos Tantos problemas wey La puerta ni siquiera se abre Papá Que bonito lo buenardo Que bonito es lo tremendo Y listo Vamos de aquí Dice No tengo novia Dice Hoy pelea Canelo Te tenía de podcast Mientras cenaba Una hamburguesa del carbón Ay wey Provechito Jaime Un grande parino Desde Venezuela Gracias por el apoyo Raquel ¿Qué hago para que me den ¿Qué hago para que me den el nitro? Tienes que hacer Misiones de taxista wey Tengo una pregunta ¿Qué sigue después de acabar La lista de exportación? Son 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 Dos Son tres listas de exportación ¿Ya las hiciste todas o no? El Conquer Si lo he jugado Va a hablar de todo chido Lo bueno de Lo buenardo Mi Se va Bienvenido papito Gracias por estar acá Bien gente Vámonos aquí ya ¿Dónde está la salida? Acá va Acá está la salida papis ¿Cómo vamos de gordura? Todo bien va Sí Y la musculatura Pues también Ya casi podemos aprender Movimientos Para Los de gimnasio Antes de salir de la ciudad Hay que ir al gimnasio también Muy bien Seguimos 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 A ver ¿Dónde está el Ok por acá Directamente Este Dice Lo bueno Simón Es verdad que Es verdad Si 4 más 4 es 8 Porque no tengo novia Dice Porque A lo mejor A lo mejor We La suma de ustedes dos No da el resultado Este Que debe ser We Tal vez Ella es 4 Tú eres 4 Y no da 8 Ahora acá Papito Seguimos adelante papá Dice Recker Hazme 10 mil hijos Y abandóname Dice Ay we Mira gente Ya aquí vamos a desbloquear Ay cálmate papá Ya aquí vamos a desbloquear Ahora sí El ammunition papito La munición infinita Se viene Ahora sí Parinos La munición infinita Eh dice Ya acabé las 3 listas Pero no me No sé que sigue Ah ok Después de eso we Pues Haz las fotografías Ya hiciste las fotografías ¿O no? Las fotografías Del De San Fierro we Ya hiciste Las cerraduras Ya hiciste Las ostras Que te falta Para el 100% Hola cabrera Buenas noches Como está muy bien papito Aquí andamos dándole bonito Dice Güero yo Dice Eh Que onda Recker Que consola me recomiendas Para el PS4 de Bows Series S La Series S we La Series S Claro Es la nueva generación Papá La PS4 es de la generación pasada Hola César Flor Bienvenido Como andamos Todo bien Papito Se calentó la cosa Dice Como que se calentó la cosa Gente hace portátil Dice Así es El gente hace San Andresito De celulares El portátil Total Totalmente Papito Bien gente Cuento con ese carnalito Venga Ahora si Vamos a dirigirnos Completamente Cálmate papá Ay Acá para Ya que tenemos Desbloqueo La Munation Eh Que onda Jun Bienvenido Como andamos Todo bien Gracias por estar aquí Para el bienvenido Bien gente Frenamos Y vamos a reventar A Topezote Como debe ser Para que se venga Lo bonito Lo buenardo Venga Pues aquí Bloqueamos las Ahora si Los barrios ¿Verdad? Quieren ver que Conquistar un barrio Ahora si se viene La conquista de los barrios Ya se viene Topecito Ahora si Ahora si se viene Eso papitos Ahora si se viene Eso bien bonito Venga vamos para allá De una vez Porque si no No ocurre gente Tiene que ocurrir Vamos a agarrar el Maz Apárenos Ya tenemos armas No hay peor No hay que entrar La Munation De hecho no podemos Hacer el campo de tiro Todavía para hacer La Munición Infinita Por lo cual ahorita Todavía no se puede La Munición Infinita Gente Eso ya es más adelantito Eso ya es más adelantito Así que vamos a ir Directamente para allá ¿Qué me recomienda Requecega? Genesis o Super Nintendo Super Nintendo GTA 4 celular Eso no está disponible Pero después de GTA ¿Qué sigue? No sé La verdad no sé Ahorita veo Ahorita veo Si hago directo o no ¿Por qué no dejas El bigote De ma... No te dejas El bigote Mario No me gusta Mi bigote No me gusta Mi bigote papito El que me crece No me gusta Si no Si me lo dejara Bien Y luego no me crece Barbo Peor Peor aún Bien papito Busquemos balas Así que rapidísimo Que no veo nada De hecho ¿Dónde están los balas? Mira Aquí están los balitas Papi En cortinitas Papá Que se venga Este barrio Papito Es el del Glen Park Papi Que este sea mi barrio Completamente Saludos José Guadalupe Saludito Parino Bien Estos vatos Andan bien Canalillos Mira nada más Perfecto ¿Qué dice por ahí? ¿Qué onda me requer? Llegamos tarde Pero sin sueño Gracias Marvin Bienvenido Marvin Muela José Guadalupe ¿Tienes un iPhone Normalmente Tres los gráficos Al máximo? Si Los iPhones Si pueden correr El juego al máximo Yo no tengo un iPhone Yo tengo un Xiaomi Redmi Note 8 Pro Que lo corra al máximo Sin problemas Ahí está Parinos Excelente Una maravilla total Dice Pero después de De acabar la lista ¿No sigue otra misión? ¿No? No Ya no sigue otra misión Ya es todo Ya es todo Lo de los autos Ya es todo A ver ¿Qué viene de estos carnales? Excelente Papán Cortinitas Con la minigón Sería muy sencillo La verdad Carouti Mobile Dice ¿Qué haciendo? Dice el Ángel Corona Pues los barrios Bueno Apenas desbloqueamos Conquistar barrios Pero no lo vamos a hacer Porque ya saben que no Y no tienen que hacerlo Porque ya saben que Green La misión del sabre verde Les quita todo ¿Cómo te gustó el Xiaomi Redmi Note 8 Pro? Este Este salió Este Cuando salió Estaba en Entre Seis mil Entre cinco mil A seis mil Si tenías suerte Te salía En cinco mil Ahí está Papitos Ahorita no se Ahorita ya no se vende Ya no está disponible Ya nada más los nuevos El Xiaomi Redmi Note 11 Y todo el rollito Dice ¿Cómo? Vale ya está Esas de guerra De barrios Está chida A mí me gustó mucho Es una maravilla Me sacó La minigón infinita Y los Y los conquiste La primera vez que juega Dice Una maravilla Bien Ya quedó Vamos a vencer A ese carnalito De voladita Que ahí viene Gente Y Y Pum Ahí está Hala Me atropelló Justo a tiempo Ese carnal Ok Vamos a agarrar Este carrito Y nos vamos Con Con ese carnal Gente Que ya casi Bueno No sé ¿Qué misión sigue? Ah La misión de Sigue la misión Del cementerio Ah Y todavía falta La misión De reunión De las familias Esa también Reunión De las familias Este Y Y ahora sí La traición Papitos La traición Que eso lo vamos a hacer Antes Digo Esa la vamos a hacer Ya después Que hagamos las de taxista Las entregas Y ¿Qué me falta hacer? Se me olvidó Ah El gimnasio Tenemos que aprender El movimiento del gimnasio Y ya con eso Ya podemos salir de aquí Sin problemas Ya salimos de aquí Y las de ambulancia Las hacemos allá En AngelPain Y las de policía Quieren que las hagan En el helicóptero Las hacemos en el helicóptero Ya después Bien Quítate Parino Bien Vamos a guardar primero Por allá Aunque ¿A qué hora Vas a terminar Requer? Pues Quería ser Una horita y media Mínimo Así que Tenemos una hora Vamos a aguantar Unos 20 minutos más A ver si la gente Se quiere quedar Si no pues ya Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Andamos demasiado bajos Y Desafé la M Esa no la puedo hacer Ahorita papito Porque no tengo Buena habilidad De bicis La neta Va a ser imposible Pasarla así Tenemos que esperarnos Papito A que tengamos Buena habilidad Lo que Lo que no me gusta Es que no funcionan Las ambulancias Y los bomberos Ya sabes A qué me refiero Pero si No llegan No llegan a rescatar Supongo que Es para optimizar El juego Para Android Supongo que Por eso Lo quitaron Bien Vamos a ver Gente Esa es la de Ok Si Esa es la del Cementerio Ya Porque tengo que Guardar otra vez Entre las 19 Dijo Estoy demasiado temprano Aquí Estoy demasiado temprano Aquí Tiene que ser en la noche Esto Así que vamos a ver De nuevo Vamos a guardar De nuevo Papá Y listo Creo que con esto Ya puedo entrar A la misión Dice Sigue ahí Que me gusta Lo que me gusta Vale Yo te payo Te termine Dice ¿Cómo? Ah Que me apoyes Venga papito Vamos a darle papito Vamos por acá Ahora si ya podemos entrar No Era entre las 9 Y las 17 Me pasé entonces No me fijé bien No me fijé bien Creí que era entre las 17 Digo entre las 19 A ver Dale 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 Entra Le pa guardar otra vez Dice por acá Hoy dale al GTA 4 Por fan Acabando las misiones De la ambulancia ¿Qué habilidad me dan? No te dan habilidades Sino te dan la vida Al máximo Papito Te dan la barra de vida Más grande A ver A ver A ver Ok Las 3 de la mañana Creo que una guardada Se me hace en las 9 ¿No? Bueno casi Casi Si 9 de la mañana Perfecto Ya con esto se hace Dice por aquí Va Si, si, si Es simplemente la vida Al máximo Lo que te dan Cuando completas la ambulancia Papito Vamos allá Gente Vamos directamente Directamente Al Al cementerio Obviamente tenemos que reclutar varios miembros Así que Sacamos el arma Gente Apuntamos Que se unan a nuestra banda Apuntamos Que se unan a nuestra banda Y que bien hecho Esta este juego Me encanta El GTA 111 Es algo castroso Dice Como que el 111 Vamos a darle papitos Vamos Directamente para allá Force banda A tope Bien Una vez Una vez Me salió Sigi Y.exe Pero no le di importancia Venga papito Vamos directamente A el cementerio Que se encuentra Casi casi por Por la salida de la ciudad ¿No? Uy no te vais a voltear Parino Grande Grande Gente Que bonita Esa rampa es la que uno más alta En ese juego Jeje GTA 3 Digo Dice Ah el GTA 3 Ah Entiendo Es que como Eh Hubieras puesto mejor 3 L's ¿No? Para que ahora si GTA 3 No 3 unos Ok Eh ¿Qué habías dicho? Es algo castroso Si es que el GTA 3 Es difícil Es difícil Es difícil Pero es cortito también Es difícil y corto Y para terminarlo al 100% Eh Tienes que hacerlo Tienes que Llevar un orden Porque si no Eh Va a ser muy imposible Para hacerlo En el GTA 3 Tienes que hacer Las misiones secundarias Antes De hacer las principales Porque Si no ganas muchos enemigos Y no te van a dejar Hacer nada En toda la ciudad Eso es lo Eso es lo que No me gusta el GTA 3 Buena amor Que muy bien Ramón a cosa Bienvenido papito Aquí andamos Dándole bien hermoso Al sanandrecito De celulares Wey Una maravilla total Una maravilla tremenda Papito Bienvenido al directa So Estamos excelente Que mala suerte Justo el poli Llegó ahí Ay no Ok papito Por acá le damos Excelente Y dejamos obviamente A CJ por acá Dice GTA SA fue el que más Impactó en el mundo De GTA ¿Verdad? Claro que si wey El GTA San Andrés Es el de los más Más jugados El mejor para todo el mundo O sea Si ponemos una escala De los mejores juegos De GTA San Andrés Es el primer lugar Así de simple Bien con el AK De voladita papitos Con el AK De voladita Y hacemos este pedo Y GTA se Porte Se está porteando A el Android Que maravilla En 2011 wey En 2011 se portó Para Android Y salió Creo que para 360 Y el Playstation 3 GTA City Dice GTA Vice City El GTA Vice City Bien papitos Es hora de darle Estos carnetos pues Que no hagan nada Porque yo voy a hacer Todo el trabajo aquí A darle con el Con el AK Gente Con el AK Aquí te reventamos Macizón parinos A ver Había un vato Según había un bala Por aquí wey Aquí está El bala Aquí está el bala Aquí está el bala Ahí está papi Quítate parino Mira wey Este vato Viene atravesado Vieron Viene atravesado El carnalillo Wey Espérate El vato le corre Parinos Eliminado Una vez eliminado Creo que hay un bala Por acá Ajá Un bala por aquí Que está molestando Y ahora sí papis Y ahora sí papito Ya podemos seguir De por acá Eh Christian ya intentó De instalar varias versiones Y siempre me tira error Si no Si el record me puede ayudar Con eso Pero ya lo he intentado Es cara de tira error En serio En qué celular juegas Sebastián O en qué lo intentas Obtener Si GTA significa en infancia Vale Dejamos a los miembros Ahí nada más Queremos a su ir acá Y vámonos Que la poli me quiere arrestar Wey Que ya casi me arresta El hijo de su maquinita Lo malo es que El GTA V No se puede llenar La musculatura Nah El GTA V no Pero sí la fuerza En GTA V es fuerza Y habilidad de disparo Habilidad de manejo Habilidad de vuelo Y no me acuerdo Y no me acuerdo Que más resistencia Es lo que hay en GTA V La resistencia Y la fuerza Wey La fuerza Es para que cuando Golpemos Bajemos Bajemos más vida O sea O sea Puede que con un golpe Eliminemos un carnalito En GTA V Aquí también Aquí también hay Más o menos fuerza En cuanto una musculatura Uno tenga Aquí un golpe Podemos reventar Un carnalito En cortinas A ver gente Dice por ahí Tengo un Tecno No sé si lo conozcas Tiene Android 11 hermanito Ah no Pero Qué raro Que no Que te tire error El GTA Wey Debería jalarte bien Wey La pole anda bien a tope Aquí ahorita Va a ser con dos estrellas Ya se viene bien potente Elige su maquinita Eh Para que Para que si Franklin Está Mamadísimo Dice Pues es que No podemos verlo Encantando a Franklin Creo que sí le puede quitar La camisa En el armario Ok Por acá papitos Llegamos a la casa En cortinas Aquí a tope Aquí a topecito Papá En cortinita De lo teneborino Ve nomás Qué bonito Esguida de policía Adiós Con permiso papi Bien gente Ahí está Ahí está Nada mal Quítense parinos También ustedes Hombre Contando Las cerraduras De habilidad Me dan Las cerraduras Te brindan Eh No habilidad Sino te dan De regalo Armas Papito Armas Las mejores armas Con la M4 En el casino Así vas a tener Muchas armas ahí Sin tener que comprar Una maravilla Soy introvertido Mi buen Jesús Muy tímido En la B.R.L Dice Ya en Play Store Te dice que Dejará de funcionar En dispositivos En 11 Exacto Eso es más que nada Porque va a ser La versión definitiva La versión definitiva Ya va a salir Así que Atentos a ello Atentos a ello Obvio lo voy a comprar Gente No manches Voy a comprar GTA Voy a comprar Ya por tercera vez Creo No No Por segunda vez Por segunda vez Voy a comprar GTA San Andrés Papitos Voy a comprar No Por tercera vez Perdón Por tercera vez Voy a comprar San Andrés Cuando sale la definitiva En Android Voy a comprar Por tercera vez O el GTA O ya lo tengo comprado Dos veces La definitiva Y la de Android Se viene la definitiva En Android Voy a comprar la definitiva También ahí Para transmitirlo Gente Quiero transmitir La definitiva en Android Se va a venir Buen buen ardo Cuando salga Obviamente El que no te daba Daba permiso Para disparar Es el Ozuna Quiero un saludo Para Brian Gómez Saludito Brian Gómez Brian Gómez Vamos a darle bonito Gente Bien Ahora sí Se viene La de Reuniendo a las familias Una misión Muy buen arda Papitos De las últimas En donde podemos estar Con nuestros colegas Lo jugamos en un Xiaomi Redmi Note 8 Pro Padre Una reverenda Chuladita Papá Vamos a reunir A las familias Parinos Gracias a todos Los que van llegando Saludito a todos Los que llegan Tú eres amigo De Nancy Así es Emanuel Ella es mi amiga Nancy.77 Para que viena Seguirla Papitos A mi amiga Nancy Que anda topeando La gente San Andresito Y el pubicito Y vale Está todo bien Todo de perlita Gente Todo de perlotas Papitos No se puede sentar Cinemática Que mal Requiero la mano Que cuentas papito Estuviste en el directo Del GTA Digo del miniclub Que le aprecio El personaje de GTA 5 No tiene una buena Estabilidad Se cae Si un carro Dice Como Ya se Ya se le Quiere a Nancy Dice Ahorita papitos Vayan a ese directo A lo mejor Más tardito Para que vayan a Vayan a verla Vayan a verla Parinos Ahí está Vamos directamente Papito Vamos Directamente A Esta misión Buenare De las familias Muchas gracias Santi Por ese añito Parino En serio Te agradece un montonazo Bro Un añazo Acá ya con nosotros De suscriptor Tu pesito Seguimos de maravilla Con más contenido De Picardo Dice Instalando Por APK Es medio complicado Tienes que instalar Al chivir Y así No Tú compralo No Pérate papito Cómpralo La misión De helicóptero Está bien Fue difícil Dice Se viene Dice Si bro Un rato En el miniclub Pero en mi internet No pude ir a verte Por un rato No pasa nada Manolo Pero gracias Por haberte pasado A saludar Como ubico las cerraduras Busca en internet Papito En google El mapa De las cerraduras Y ya Ahora si vas Pasivosas cada una En el mapa Excelente Esa barbita De CJ Parias Ryder También traiciona Dice En realidad No se iba a traicionar Pero pues Al final Si Porque el actor De voz Ya no iba a trabajar Estás contento Por las 12 meses De colada Dice Ah claro que si Papito Muchas gracias Es un año Creo que eres el único Que tiene un año Suscrito a mi página Papito Muchas gracias En serio Muchas gracias Espero haya más Personas que también Quieran apoyarme De esa manera Venga papito Seguimos adelantito Buenas noches José Mesa Bienvenido De nada Siempre a tu apoyar Muchas gracias papi En la misión De ellos Business Dice Dice Sano Rackle Estoy contento Ya me puedo girar Mi cabeza Dice No me duele menos Eso papi Que bueno Que era entonces Ok papi Entramos Y obviamente Le vamos a dar Con la AK Para no batallar Aunque no tenemos Muchas balas Ya quiere ahorrando Mira Ahora que tengo Esta pistola Hay que darle Con esta pistola Para meter La habilidad De esta Lo bueno Que aquí Se puede Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Perfecto Vámonos papá Aunque si baja Un montón de Viestos carnalitos Vámonos Vámonos papá En cortinita Papi La habilidad de escopeta Es importante Es importante Es importante Es importante Es importante Padre Es importante Con esta escopeta Excelente gente Importantísimo Aumentar la habilidad Para después En el campo de tiro No batallar No batallar En el campo de tiro Papá Ojo Me están rafagueando Gente Ok gente Me he quitado Todo el chaleco Papá No pasa nada No pasa nada Todo bien Todo bien Todo bien Corre Corre No Me bajan todo Muy bien papis La mitad de vida No pasa nada Ok Aquí ya Ya paso A cambiar Ok Ese vato eliminado No creo Falta uno Falta uno Falta uno Falta uno Vale gente Así salvamos a este carnalito Nuestro carnalito Y a ver si nos vamos a ovidorita Papá Sebra cariñosa Pues se me descompuso Mi cuello Con el becerro Si Si o sea Me refiero a que Que si no te fuiste a checar O nada más Fue un dolorcito Y ya se te quitó Siete la reuniendo Las familias Ok gente Se viene Ah mira Si me Si me recuperaron La vida Que bonito Ahí esta gente Explotadisimo Explotadisimo Papito Nos quedamos sin munición Ya wey Nos quedamos sin munición Ya de la De la De la De la AK Papito Pero Se hizo bien buenardo Eso eh Oh no papá Dice Bes una pros y te di en la vida Eso si wey Eso tiene razón Bienvenidos a los que A los nuevos que llegan Papito Recuerden seguir la página Para que no se me venga Un directazo Eh me tengo que ir Eh me tengo que ir A mi ¿Qué? Pido parinos Que miedo usted papito Que les pasa Dice ¿Se puede descargar En un Z Si claro que se puede papito Eh O a lo mejor Si lo corre wey Deberé checar No ha ido a checar A ver Gente Lo bueno que tenemos aquí La AK Gente Voladita Reventamos aquí a los policías Así que Eh Facilito esto Dios gente Es difícil apuntarle A tu carnales De verdad Complicadito Complicadito Ahí está papá Bonito Irá irá Ay wey Andas pero bien loco Tú papito Andas pero Loco Chón Papá Ahí está papito Trágate eso wey Ahí viene el otro Viene el siguiente París El siguiente Papitos Ey Explótate papá Explótate papito Explótate wey Ah mira falta una atrás Pero ahí se quedó Encerrado Vale Ese explotadísimo Gente Y no sé si hay más Por aquí Ah vale Se ven los de la moto Que por acá No he ido a checar Pero si me duele Pero me dijeron que Unas fumadas Dice para torceduras Ah entiendo Venga este vato Creí que se iba a subir Vámonos Mira ese vato wey Se subió el auto Surprise boy Cuidado Calla Big Smoke wey No me molestes A ver papitos Increíble wey Perfecto parinos Aquí viene otro carnal Wey No tengo vida en el auto Ahora que estoy viendo No tengo vida en el auto Parinos La bestia wey Ahora se acaba la vida Se acaba Se acaba Se acaba la munición Papito Se acaba la munición Se acaba la munición Que más Que es más tardado Hacerlo Grafitis o la misión De taxi Las de taxi wey Las de taxi Son más tardadas La verdad Mucho más tardado Es que son 50 pasajeros wey Por eso son Muy tardados La verdad Si bro Que chido Que esas 12 meses La verdad Me dio mucho gusto De verte crecer Y llegar hasta más lejos Que es una de muchas gracias Papito eh Seguimos wey Seguimos Pues hay que hay bajones Hay días que hay bajones Y hay Hay rachas malas Pero Seguimos adelante papito No pasa nada Seguimos adelante Saliendo adelante A tope De que se puede Se puede Por eso también Traemos más contenido Más seguido eh A topecito papá Que bonito Lo buenardo Eh A ver Ah 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 Una cariñosa Por ahí La mejor es en 2008 Dice Ahí está papito Re brinda Chuladita papis Eso papá Que hermosura papitos Que hermosura papis Totalmente una Hermosura Y es la última misión En la que estamos reunidos Con las familias wey Ya de ahí sigue la traición Así que Ya aquí solo queda pendiente Hacer los taxis Y lo otro pendiente No sé cuánta musculatura Tengo para meter el movimiento Una vez aquí en el gimnasio Jaime me ve nomás papito ¿Cómo consigo la minigun infinita? No es No se puede ser infinita La minigun Pero Puedes Obtener Munición Toda la munición Que tú quieras wey Al punto de ser Casi infinita ¿Cómo puedes hacer eso? Simplemente tienes que superar Todas las misiones de Torino O sea La última misión de Torino papito Es la que Ah la viste Aquí ando con ese carnal La última misión de Torino Parino Es la que Es la de los aidras La de los hidras Tienes que superar esa misión Y ya cuando superes esa misión wey Ya vas a Ya vas a la casa de Torino Y vas a A tener la minigun ahí Y la vas a poder agarrar Muchas Las veces que tú quieras Para tener mucha munición Eh Vale Hola Leonardo Sí padre Vamos a entrar por aquí Eh Tere Terepate Al taxi de una Dice Me voy papá Vamos a aprender esto No podemos todavía va Me das vergüenza dice No pasa nada wey No te preocupes Ahorita recupero ese pedo Vamos a cargar Eh Treinta kilos gente Creo que si podemos cargar Treinta kilos papá De que podemos Podemos cargar treinta kilos papito Así que le damos Sí a huevo gente Sí está mamadísimo Podemos cargar treinta Vale gente Vamos a hacer el bug Que me decían papitos Creo que si funciona En la versión de Android De que tienes que hacer Treinta Treinta repeticiones Digo quince repeticiones ¿Cuántas llevo? Diez Llevo diez Necesito vamos a hacer Diez repeticiones papis Diez Quince repeticiones Perdón Quince repeticiones Y me salgo wey Y me salgo O sea Ahí ya hice quince repeticiones Maravilloso Y ahora Lo que tienen que hacer Es salirse del gimnasio Y volver a entrar ¿Cómo lo encuentro? Dice ¿Qué? Las misiones de chulo ¿Cómo lo encuentro? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa encontrar? Dice por acá Consigo ¿Qué recompensas te dan Por las misiones de chulo? Que las cariñosas te pagan Por estar con ellas Es simplemente eso Bien Creo que si funciona Vamos a hacer otra vez Treinta kilos Y a darle El mejor que te da Desde el 2005 Nunca me aburro Una maravilla papi Vámonos Ahí está Dos Tres Vámonos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Vámonos Diez Venga 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 Sigue Once Doce Ahí está Musculatura tope Catorce Y quince Supone ¿No? Bueno Ya vamos a hacerla aquí Creo que aquí ya podemos Estén De aquí ya podemos Cuida ya Ya podemos hacer Movimiento Así que ya Ahora sí vamos a seguir Dándole Como quiera La musculatura La vamos a seguir Subiendo Conforme vayamos Haciendo misiones Corriendo Pedaleando Nadando No es necesario Estar tanto Acá en el gimnasio Igual Es importante Mantener bien Comido a CJ Y para que no le Baje la musculatura Gente Es importante eso Bien ahí está Ya quedó Que haga las que pueda Y ahora sí vamos a aprender El movimiento nuevo Para seguir avanzando Y no dejar nada Pendiente aquí en Los Santos Y se requer Cómo consigo El sprint infinito Nada más Haciendo las misiones De 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 ladrón Tienes que conseguir Este Diez mil dólares En En cosas Que agarres Simplemente Tienes que agarrar Mínimo unas veinticinco objetos Para pasar Listo papitos Ahí está A topezote Mamadísimo Vámonos con este carnal Y ahora sí Aprendemos el movimiento Parece Le damos a topecito Pum 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 Dale 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 papá Tú puedes Dale 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 Es que le estoy pegando Al otro Wey Mira Apúntale 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 Bien Apúntale Bien Dale Dale Me va a reventar Este carnalito Papis Me va a reventar Es que le apunta Al otro Vato Que me cae mal Pero No Te va a ganar Te va a ganar No Carnalito Ya Ya valió Ya valió Ya valió Ya valió Ok Ya Ya Ok Ya valió Ahí está Ya quedó Vale Menos mal Menos mal Ojo A Suzuki Llegando Papito La Suzuki A tope Power Vean los michisitos Vean el gordito Vean la jinata Vean todos los gatitos Vean las motos Vean la Suzuki Papis Como está Suzuki Bienvenido al directito Aquí andamos ya Hola Jaime Ya está Llegando La Suzuki Perfecto Me dios el movimiento Casi me vence este canal Casi me derrota Este wey Es increíble Es increíble Yo creí que Vale papito Ya sabemos este movimiento Mira Que bonito Que bonito Una maravilla Una maravilla De movimiento Si le dejamos picado Lo usa Ahí está Chula Chula de movimiento Excelente Suzuki A los michisitos Me dio ganas De jugar Marjetas Delicio Por ver tu directo Grande Jorlin Dale papito Una maravilla total Ahí está papitos Ya de ahí Ya con eso Tenemos Ya con eso Tenemos este Las misiones De Digo ya con eso Tenemos el movimiento Que es Aprender el movimiento En el gimnasio Es parte del 100% Ya lo hicimos Excelente Excelentito Ahora si vamos a las entregas De una vez Bro ¿Cuál es el mejor GTA San Andrés O GTA V7 En Android Del San Andrés Mucho mejor Pero el GTA V7 También está bueno También está bonito También está bueno También está bien hecho Creo Ay wey Quítate Vamos a ir a la tiendita Que está por acá papitos Una tiendita Gente No se pueden asaltar tiendas Esa es una cosa Que le faltó al San Andrés Que GTA V si tiene El poder entrar a las tiendas Y asaltarlas No manche wey ¿Dónde estaba la tienda? Me la pasé wey Espérense gente Espérense 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 Que ya estoy confundido Ah no wey Papitos Ando confundido Medio confundido ¿No era aquí La tienda? ¿Dónde era la tienda wey? No Aquí no es la tienda O si Ah no 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 Me confundí La tienda se acaba La tienda es de este lado Si La tienda es de este lado Ya 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 Ahora si La tienda está de este lado Me pasé una calle wey Estaba en una calle menos ¿Cómo sacas ese movimiento? ¿En el gimnasio wey? Nada más Ve con el vato ese Y te lo enseño Noche de gomita Dice ¿Dónde está la Suzuki a tope? Una pregunta ¿En la versión de móvil No existe el bug Donde al robar un coche De alguien Lo puedes Al momento de subirte? No sé Si se puede hacer eso wey Es que como tienes que abrir Un botón en consolas Y en PC Pero aquí no sé cuál sería Bien gente Abramos la bici Iniciamos papito Ya se ve algo musculoso El sillo Y eso me gusta eh Ya se ve algo musculoso Así que excelente Venga hay que tener cuidado De no oprimir los botones erróneos Porque puedo lanzar los paquetes Por accidente Y valer 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 quesito Papi Valer quesito eh Bien entregamos el primero Todo muy bien Entregamos el primero Vámonos por el siguiente Y tener cuidado De no picarle mal Papá Cuidito de no picarle mal Por ahí Avanzamos A ver A ver A ver Excelente papis Excelente Vámonos por el último Que está por acá Algo lejillo Algo lejillo Eh quítate papá Quítate Quítate Dice Las últimas palabras De mi abuelo Fue agarra la escalera ¿Qué? A ver papito Seguimos adelante Mira que bueno Que quita cerquita En la comisaría papitos En la comisaría Y ya se ve mamadísimo ¿Va gente? Ya se ve mamadísimo Y andando en bici Va a subir más La musculatura Así que Es una tremenda Maravilla Suki Suki Opa ya babitos Eh Bro No pasa nada Si tengo Los dos GTA Del City Y el GTA San Andreas En Android ¿Cómo que no pasa nada bro? Pues no Todo bien we Ni modo que te diga Papito Bórralos No we Todo bien Todo bien Vale Bien Ahí está Excelentito Entregamos la primera Y ahora si vamos Por las siguientes Eh Y el RK Ya salió la versión De Mercedes No todavía no papá Aún no sale Pero esperamos pronto salga Gracias por la 50 Evangelista Papito Apoyam de maravilla Evangelista Muchas gracias papi Seguimos Increíbles papá Y muchas gracias Por la Apoyazo papito El poderoso evangelista A tope papito Eres un grande Eres un grande papi Muchas gracias por la Apoyazo evangelista Hacemos adelante Parinos Hacemos adelante Dice Buenas noches ¿Cómo estás? Saludos No he podido Estar en tu Porque he salido A rodadas Nocturnas No pasa nada papi No pasa nada papito De verdad No pasa nada Pero Muchas gracias Por Pasarte a saludar ¿Verdad? Y la donación Y todo ese pedo Una maravilla papito En serio Un grande evangelista Un evangelista A tope papitos Eres un grande Parino En serio Muchísimas gracias Por la apoyazo Seguimos con ganas Evangelista Muchas gracias papi Y Ahorita voy a ver Tu mensaje Que si es cierto Que me dejas un mensajito Voy a echar tu mensaje ¿Cómo le hago Para que se levante Y pedale Como Como haces ahí ¿A poco? ¿Cómo wey? ¿Cómo? No entiendo Ah Así como lo estoy haciendo ahorita Ah Simplemente tienes que dejarle picado Al botón de acelerar wey Déjale picado al botón de acelerar Y Sigue ahí solito Acelera wey Bien gente Seguimos adelante A ver A ver A ver Ahí está Y Oh no Va 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 Vamos bien gente Buen de tiempo Hay que tener cuidado No lanzar los paquetes Por accidente Ojo Otros por los 50 Evangelista Eres un grande padrino Que grande papi Que grande Que grande Con ese Apoyo Increíble papito Muchísima gracia papá Eso Grande papito Otras acá Te envío una foto De una Me requerí De verlo Claro que sí papito Eh lo guacho Muchas gracias Por el apoyazo papito Te agradece Evangelista Un grandote totalmente Si Juega al frigor Dice Juega al frigor Se me antojó Un mango Con tajín Dice Tope papito Vamos a darle gente Se viene la siguiente Por acá Tiene cuidadito Suzuki Suzuki Cuidado Cuidado gente Cuidado Cuidado Un comentario Eliminó el morador Dice Venga por acá papitos Ay wey Ya está Que buena Este Bici esta Papitos Aunque me gusta Mala de montaña Como les digo La de montaña Una rebelde maravilla Bien Vamos a dejar este paquete Y este lo dejo Para el final Si Si Este lo dejo Para el final Pero vamos bien Como quieran Aquí es de la traición Papitos Aquí ocurre la traición Papito Así que mucho cuidado No Chingen Te lanzé el paquete Sin querer Lancé el paquete Sin querer Es que Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado De lanzar los paquetes Sin querer Porque si no Se fracasa la misión A tope Por eso Tengo que tener cuidado Tengo que estar viendo El teléfono De hecho voy a ver El teléfono más Vale ya está Gracias papito Por el apoyazo Increíble Son unos grandes Son unos poderosos Grandotisitos Papitos Vamos para allá Vamos para la última Creo que ya se viene La última fase Facilita Están buenas Entretenidas Hacer las entregas Ahí está Y no se batalla Para nada Papitos No se batalla Para nada Ahí está Y nos vamos En cortinas Y probido Por árboles ¿Cómo puedo ser Zundere? ¿Qué es eso? Tsunade ¿Cómo puedo ser Tsunade? Simplemente Este Pelo rubio Cabello rubio Y ser jocado Vamos a darle papitos Ahora sí Hay que ir a la tiendita A la tiendita Papis Y a entregar todo esto Hay que tener cuidado No lanzar los paquetes Por accidente A ver Dice por ahí Recker ¿Qué jugarás Después del San Andrés? No lo sé Estaba pensando Geta 4 Ahorita a ver Si le doy Papito A ver si le doy Ahorita Papá ¿Por qué no puedes Pedalear Al dar la vuelta? No sé La neta No sé por qué No se puede Pero es algo Que no me gusta La neta Ahí está Sigamos adelante Que flatulencia Suzuki Que flatulencia Ahí está Ahí está Papitos Que flatulencia Venga Dale 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 Excelente 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 Dale Dale Eso Nada mal Dice Recker ¿Qué jugará? Dale Está Un pubgie Dice Ah sí Cierto El pubgie Había dicho Ayer Recker Tsunade No Tsunade Tsunade De estilo Serio y frío Dice Ah Ah pues No hay ni idea Tsunade 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 Vámonos Papitos Vámonos 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 Mira Aquí está Otra vez Aquí en la En la traición La traición La decepción Hermano Bien bien Cortina Cortinas Suzuki En corto Gente Corremos Corremos Seguimos Por acá Da vuelta Tantito CJ Ah Yo creí que era La última Esta Falta otra Del otro lado Qué mala suerte Bueno Aquí en la comisaria De vuelta Aquí otro paquete Claro que se lo entregamos La pizza Está caliente Venga Pizza caliente Pizza caliente La pixita caliente Parines Cortinas ¿Cuál es Tu personaje favorito De Naruto? Es este Es Este Es Es Itachi Hicimos el anti Papitos Itachi Papá Es el verdadero Héroe De Konoha Y todos lo odian Papito Oh no Seguimos al pie El cañón Parinos Que flatulén Suzuki A revender Mil pedazos Seguimos Dice La capturadora Que compré El año pasado Cuando usaba La pizza Está toda oxidada Pero sirve No manche ¿Dónde la tenías ¿Dónde la tenías En el agua? Correle Que me van a bajar De la bici Vámonos Rekker Son unos grandes Son unos grandecitos Papito Suzuki Caray O sea que son grandes Y pequeños En la vez Grandecitos Suzuki Ok Muy bien Bien papito Seguimos adelante Nada más Ya tenemos habilidad De bici Sato Mira la musculatura Azul Les dije que la musculatura Subía pedaleando Una reverenda maravilla Una reverenda chulada Bien Venga gente Si viene la última Y para tener la propiedad Y superar esta misión Papá Así que En cortinas ¿Cuándo sacarán el DLC De Luis Cera De recién? Creo que Será el DLC De De Aida Wong Posiblemente Lo saquen para No sé No sé Quién sabe para cuándo Pero Esperemos que No se tarden Antes vivía cerca Al mar A unos cuantos kilómetros Y allá Todo le Allá todo Le pasa eso Ah Sí Eso sí Por la humedad Es cierto Es cierto Bien papi Hicimos adelante Hacemos adelante Por acá Es en el muelle Es en el muelle Creo Dale Sin tirar nada No hemos No hemos lanzado ninguna Dice En abril Sacan el de Aida Dice Ah en abril O sea Este mes Ya estamos en abril Ya No manches Tan pronto Qué chido Suzuki Se viene Aida Wong Suzuki Vamos para allá Papito Hacemos adelante Tienes un Tienes un Tatoje de Gara En serio La bestia Gara Es uno de los Profesionales Más buen Artos Papito Venga Ahí está Mira qué chulada Ahí está A ver qué bonito Dice por aquí Hay Hay en Android Hay una manera De hacer que vaya Pedaleando Para ir más rápido Casi me caigo Gente Cuento Que aquí está la entrega Y hay que darle Tranquilito No gente No quiero fracasar aquí No me voy a caer Aquí al agua We Suzuki 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 Ahí está Excelente Casi salto Seguimos Seguimos Dale Sí Dale Dale No 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 te voy a sacar el agua We ¿Qué estás haciendo papá? Ay no manche Yo quería Yo quería saltar aquí We Ahí está We Vámonos 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 En cortinas Papá En cortinas Seguimos adelante Que no hay tiempo papito Hay que darle con Todavía la habilidad de bicicletas Mejorada A huevo que sí papi A huevo que sí papá A huevito que sí Dice Si gana mi personaje favorito Mi personaje favorito Excelente Mi buen evangelista Es un personajazo Como te digo Está todo en el pecho Ulo Goku Va Se acaba con los Akats Que dicen Goku le gana a todos Yo vi unos cuantos Mod Nexus Mod ¿De qué? Del San Andrés ¿O de qué hablas? Ah ¿De Resident Evil o qué? ¿De qué estamos hablando? Dale 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 Los mods Del El The Last of Us Que revienta peces No manches Ya mucha gente Le ha quemado su computadora El The Last of Us No puedo creerlo Gente Computadora completa Ay wey Ya por eso no lo voy a jugar ahorita Tengo miedo de que se me queme la mía Y no tengo dinero Mi personaje favorito es el Sasuke Uchiha Dice No más papito Ese wey me cae mal Vamos a darle papi Vamos a darle papi Es un llorón el Sasuke Es un llorón ese wey Vamos a darle papis Vamos a darle Se crea muy muy el Sasuke Vamos a darle papitos Seguimos con ganas Excelente Muy bien Dale 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 Excelentito Seguimos con ganas Muy bien Dice R que el meme que te mandé a tarte de eso Ah en serio Ah va 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 Excelente Ahorita lo voy a hecho pobre no Si wey porque Ah la bestia La cariñosa gente Se atravesó bien bonito Vamos a unos Ya casi gente Me quedan 5 minutos Rekker dice Estoy de acuerdo con Rekker El mejor personaje es Itachi Y para mi es el mas poderoso Ve no mas La Suzuki papitos A tope Mishis A tope gordito A tope Hinata papitos Puro Mishis Puro Naruto Vamos para allá papitos En cortinas Si Naruto puede con Saitama Y por que no con Goku A poco le ganó Saitama al Naruto wey Como posible eso papito A ver gente Seguimos adelante Dice Supuestamente sacan el modo mercenarios este 7 de abril Ojo Ay wey En online o que Modo mercenarios online Seguimos adelante papitos Quítate de mi vista Seguimos adelante Eh vale Vamos a ver que sale Vamos a ver Que puede salir Padre No se Mira nada mas Que bonito lo bonito Que bonito Es que 4 minutos Y voy muy mal Creo Voy muy Pero muy Muy mal Yo vi a alguien Que lo probaba En una 30 50 Todo en alto Y llegaba a unos 56 Bps Pero en partes Hay lag Y si lo juegas por una hora wey Este Prácticamente se come toda tu computadora La verdad Toda se la come wey Toda Osea al principio wey Te consumo unos 12 De ram wey Bueno Si uno tiene 16 Yo tengo 16 por ejemplo Cuando lo juego al inicio Me consume 12 de ram Y ya Cuando llevo Llevo como media hora o mas Ya Ya este Ya lleva Ya se come todas las 16 wey Y no me deja hacer nada Y el stream va bien trabado Y la PC bien caliente wey Bien caliente Ayer estaba bien caliente Como la estaba transmitiendo Super caliente Está mi computadora Que mejor corte directo Y hasta me espanté Dije no manches wey No manches wey No manches papá Voy a Voy a Voy a este Calar otros juegos A ver si todo está bien no Todo estaba bien va Pero Ya no No quiero arriesgarme Esta cosa si quema computadoras Bien papi Ya tenemos todos Ahora si vamonos Porque ya tenemos Porque ya este Ya completamos la misión papá Pero hay que ir rápido gente Porque no tengo tiempo Tres minutos de Para llegar Además Aitama Se queda sin poderes Lo mismo que Naruto Con Que Con Kurama Como que se queda sin poderes wey Como wey como Entonces también Goku Se queda sin poderes O wey Entonces adiós a Entonces quien gana wey Es una pelea así de Pura Personas Comunicorrientes Seguimos adelante No super personas Seguimos adelante Por aquí Parinos A topesote Hay juegos que me consumen 28 Llegaba de ram Y se congela Horrible ¿Cuanto tienes tu? Tienes 32 ¿No? ¿Cuanto tienes? Es que entre más tienes Más te consumen los juegos Pero es equivalente A cuando tienes 16 O sea si tienes 16 Y un juego te consume 10 Entonces si tienes 32 Y un juego te puede consumir hasta Si no 28 Como tú dices A ver cuidado por ahí Se equivale Ahí ya nada más Equivale ¿No? Seguimos adelante Dale 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 Si yo tengo tatuados Los fregazos Que me doy en la bicicleta Ese güey Mira llegamos a tiempo papito Porque pues no tenía ya tiempo Y la Mira la vida de bicicleta Mejorada papito Que chulada güey Gente Bonito 32 pero no es tan rápida Chale A lo mejor es por eso también güey Si no es tan rápida Se consume más Más rápida Menos el consumo Menos el consumo Porque en corto Libera memoria La velocidad Ahora papito Tenemos eso papito Que chulada güey Así que ahorita voy a proceder Voy a proceder a bordo Un taxi en el garaje Casi como Nancy Me dio mucha gracia Cuando vi que Nancy Tiene un taxi en su garaje Que pedo Quien tiene un taxi Un garaje Pero ya la entendí Ya entendí Porque tiene un garaje Tenía un taxi En su garaje Así que también voy a hacer lo mismo Porque me sirve Para el siguiente episodio Vamos para allá Dice Apenas de 3200 Dice Lo que es la velocidad De las mías también güey También A esas también las tengo yo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Seguimos adelante Dice Goku le gana A la doctrina egoísta Dice Con la doctrina egoísta Con Con el ultra instinto ¿No? El ultra instinto Dice Vale Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Doctrina egoísta Se oye mejor Ultra instinto Como que doctrina egoísta Se escucha raro ¿No? Escucha raro ese nombre Ahí está Papi Guardamos el taxi Taxi Suzuki Ay güey Bien Voy a Voy a contestar Como Bob Esponja Cuando habla De su ere favorito Xenoman es eterno Yo diré Goku Es eterno La Suzuki Venga gente Guardamos acá El taxi A topecito Porque nos va a salir Bastante Para las de taxi Después Pero ya andamos Excelente Sí Ya está mamadísimo Ya caminan Como mamadísimo Eso me encanta Papá Ya caminan Como mamadísimo Eso me fascina Sepulcros Y Simón Musculatura Eso papá Aunque la gordura No la tenemos tanto Hay que Checar Hay que ir a comer Algo Hay que ir a comer Algo Para que CJ se mantenga A tope Voy a guardar Otra vez Por si acaso Porque no me fío Del que Según guardé yo Pero ahí está Si guardé bien Xenoman Versus Esponja Xenoman Y chico Percebe papis Que bonito Lo buenardo Y por qué no hablan Del ultra ego De El Vegeta Dicen Es que Vegeta Es Vegeta 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 es Vegeta Papi Su Evolución Como personaje Es una de las mejores De ser un Saiyajin Con orgullo Que Que tiene pura Maldad A Hacer una vida En la tierra Tener una esposa Y tener hijos Papito Y hacerse compadre De su mayor enemigo O sea A Goku Lo odiaba Lo quería Totalmente Muricionado Vegeta Quería Este Eliminar A Goku A Kakaroto Pero se hicieron Buenos compadres Salen Los sábados Al 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 bar A Echarse unas cheves Y ver el fútbol O sea Completamente Una maravilla total Y los muchachos Para que pelean Por algo que no tiene sentido La verdad Que Que anime Tiene lo suyo Si Eso si Eso si Dice Mejor hablen De cuando Echan pisto Dice Reque yo Yo Reque yo Tenemos un poder Que ustedes no Que no lo conocen El ultramishito Exactamente Papitos El ultramishito Bonito La capacidad Papitos De que Los mishis Los quieran mucho Y Que Se duerman Con ustedes Y sean muy cariñosos Una maravilla Y también Entender su idioma Papitos